...clase pronunciada el día 22 de noviembre de 1973. Se morían como monstruos. Y por ahí iba avanzando Napoleón a pie, con su estado mayor, y había un veterano que estaba ahí tendido contra un árbol seco, y se estaba bien, se ve que el pobre se había ya estenuado, dejado caer para morir. Y entonces se le acerca Napoleón, lo cuenta Tostor, y le dice si tenía frío. Le preguntó Napoleón al soldado si tenía frío. Y el soldado le dijo, frío yo, me vas para verte para ensombrarme. Esa fue la respuesta del soldado que se moría con baniciones, se moría con congelamiento. De la mierda. Eso es para que ustedes se den cuenta lo que representaba Napoleón. Y eso le permite comprender a uno que eso está bien hecho en la película sobre Napoleón, sobre el que se llama Waterloo, que es lo mejor que he visto sobre Napoleón. Esa reacción de los veteranos de la Guardia, a ver, frente a los ingleses en Waterloo, cuando Wellington, Wellington le ofrece la vida por la rendición. No puedo repetir las palabras que contesta a uno de los granaderos. Y entonces toda la Guardia es barriga. Nos queda uno solo vivo. Y cuando está en el campo de batalla, es un verdadero cementerio, entonces aparece en la película, vuelto, recorriendo ese campo santo. Y en medio de ese, en fin, de ese mundo de cadáveres allí acumulados, dice que realmente está en presencia de la vida. Y una vida que está, una cosa fugante y enorme, no está frente a un cementerio, a un mundo de muertos, sino está frente a la vida en su más alta y acabada expresión. Estas cosas hay que entenderlas, parecen paradojales, pero no se da cuenta que eso es real y verdadero, porque que la gente se disponga a morir así antes que rendirse, eso es la más alta expresión de vida que se puede ofrecer. Supónganse que se hubieran rendido para vivir un poco de tiempo más y morirse igualmente. No estaríamos nosotros evocando ese momento. Habría sido una cosa, en fin, una cosa corriente, ordinaria, vulgar, y nadie habría dicho que eso era un espectáculo de vida, preferir vivir a morir como murió en San Eduardo. La gente va perdiendo el sentido, el sentido de la verdadera virilidad. Hasta los cristianos lo pierden. Por eso a la gente le cuesta, cuando ven una película como El Valle de las Abejas, le cuesta aceptar lo que pasa allí. Es difícil para un cristiano de hoy soportar ese rigor, esa exigencia. Es demasiado, es demasiado. Es pedir pela salón. Es por un arrandamiento que se ha ido produciendo en la tierra. La gente se ha ido ablandando y entonces acepta cualquier cosa. Y entonces interpreta aquello de primero vivir y después filosofar, lo entiende en el sentido de que se trata de vivir a todo tránsito. Y uno recuerda las palabras antiguas, aquello que dice Antóteres, que hemos recordado cien veces, pero aunque la recordemos cien veces más, sigue valiendo. Más vale vivir un solo año para un fin elevado y arrastrar una larga vida vanamente. Y Shakespeare, repitiendo este mismo concepto, dice Vosotros, se refiere a los senadores romanos, que preferís una noble vida a una larga vida. Preferís una noble vida a una larga vida. Es importante tener en cuenta todas estas cosas porque en realidad ser cristiano es una cosa difícil. Hay algo paradójico porque el sentido cristiano de la vida que es sentido natural y sobrenatural contraría lo que es la disposición habitual, ordinaria de las personas. Una vez hemos comentado y vale la pena recordar las tentaciones de nuestro Señor Jesucristo en el desierto y que es el papel del subconsciente. Cuando yo he escribido este último libro, los primeros capítulos, yo hago un comentario de las tres tentaciones y me había olvidado enteramente porque si no lo hubiera citado, porque le hubiera dado más prestigio a lo que yo decía, a los talleres, que en los hermanos Caramazo tiene ese famoso poema del Gran Inquisidor, donde analiza las tres tentaciones de nuestro Señor Jesucristo, las tres tentaciones del desierto. Pero yo ni me acordaba que son lecturas de la juventud, aunque me impresionaron profundamente, pero que lógicamente, como todo lo que impresiona, usted lo conserva, aunque no lo actualice. Muchas cosas que después usted digamos así descubre o advierte, no es que las está descubriendo, sino que de alguna manera están surgiendo, porque le están ayudando a uno a ver las cosas a las que usted no advierta con claridad de dónde procede eso que uno podría atribuir a su discernimiento. pero evidentemente que cuando uno lee algo la lectura es la mejor prueba, lo mismo que cuando ve una película o un espectáculo, es la mejor prueba de la inteligencia. Ahora se hace el test de la inteligencia y le sacuden a cada víctima el mismo repertorio de preguntas para que las conteste en un tiempo determinado. y con eso creen los expertos que están midiendo la inteligencia del arte. Eso me hace recordar y lo repito a menudo a un famoso profesor de psicología experimental de la Universidad de La Plata que inventó una vez un aparato para medir la inteligencia. Y un profesor distinguidísimo y sutil escribió enseguida un artículo diciendo que efectivamente el profesor fulano había inventado un aparato prodigioso maravilloso de una exactitud y una exactitud electrónica para medir la inteligencia de las personas pero que los primeros que había hecho el autor era destruir el aparato porque se había medido la propia inteligencia. Entonces consideró conveniente destruir a ese testigo a ese testigo evidentemente molesto y por eso no contamos en el día de hoy con ese prodigio. Pero la inteligencia se mide por lo que cada uno recuerda de lo que lee o de lo que ve o de lo que oye porque cuando usted está delante de una obra maestra cuando usted está delante de algo que encierra una riqueza de sabiduría en la forma de la verdad trata o de la belleza que es la verdad hecha visible en lo sensible mismo en la imagen entonces eso que usted retiene y eso que pasa por alto ahí está su medida ahí está la medida no todo es lo mismo aunque vea el mismo espectáculo usted le pregunta a una persona que le hable de la película cuando vale la pena es decir cuando hay algo para meditar en ella y ustedes verán la diferencia entre persona a persona porque la atención sigue la misma línea de las preferencias que uno tiene por eso decía San Agustín dime lo que amas y te diré quién eres dime lo que amas no hay nada que mida lo que uno es como aquello que uno prefiere como aquello hacia lo cual uno tiende como aquello que realmente le interesa y solicita en su amor su adhesión esa es la verdadera medida de la inteligencia humana que como ustedes ven no se puede traducir en números sino que es una cuestión de calidad pues hoy vamos a ocuparnos de un problema que voy a tratar el próximo sábado a mí me gusta hablar de las mismas cosas porque cuanto más hablo de ellas mejor las puedo expresar ustedes saben que San Agustín decía que la mejor manera de aprender es enseñar y esto es verdad la mejor manera de aprender es enseñar porque es el privilegio que tiene el saber es el privilegio de la verdad es el misterio del verbo hay que tener siempre presente que hay dos tipos de conocimiento hay dos tipos de conocimiento hay un conocimiento que es verdadero conocimiento que es incluso conocimiento científico que es incluso un conocimiento que le da al hombre un gran poder sobre las cosas es el conocimiento propio de las ciencias exactas y experimentales de la técnica de la industria nadie va a discutir el valor de ese conocimiento nadie va a discutir que ese conocimiento está en su acogero que nunca como en el día de hoy la humanidad ha alcanzado mayores prodigios con el cálculo con la experimentación lo mismo en lo grande que en lo infinitamente pequeño ahora bien si yo considero y esta es la postura típicamente contemporánea del hombre contemporáneo en este mundo que todavía se llama cristiano esta posición de considerar que el único conocimiento científico que el único conocimiento objetivamente válido que el único conocimiento que es real y verdadero como ciencia es el que procura esta ciencia de fenómenos que es la ciencia exacta y experimental cuyo modelo es la física matemática si yo adopto este criterio que es el que Kant ha expuesto y con el cual digamos así ha extendido su criterio al mundo entero a través del libro que se llama la crítica de la razón pura en ese libro lo que se presenta lo que él analiza indudablemente con figura incomparable es la estructura la estructura mental la estructura de hábitos mentales que son propios de la ciencia exacta y experimental de la llamada ciencia positiva como la van a llamar los pontianos y en esa ciencia en ese libro donde él demuestra la forma en que se realiza ese conocimiento por la combinación o la conjunción de las categorías del entendimiento de las formas a priori del entendimiento con el material que le suministra la intuición sensible él concluye finalmente que la meta física no es posible como ciencia si la meta física no es posible como ciencia menos todavía puede serlo la teología porque la teología la teología sagrada que tiene su fundamento en la revelación es instrumentada es organizada como ciencia por la metafísica en consecuencia si la metafísica no es posible como ciencia tampoco menos todavía puede serlo la teología tanto natural como sagrada en consecuencia fíjense bien en consecuencia como los grandes temas que estudia la metafísica son los temas de Dios del alma y de la libertad para usar la misma terminología de Kant entonces resulta que acerca del alma y de Dios y acerca del mundo de la libertad que en definitiva es el mundo del hombre de la conducta humana no es posible elaborar una ciencia una ciencia objetivamente baila si yo reduzco el ámbito de la ciencia a la ciencia de la observación de la experimentación y del cálculo y considero que todo conocimiento que no se puede obtener por estos métodos por estos caminos no tiene valor de ciencia eso conduce a lo que se llama en filosofía el agnosticismo es decir nada de lo que es esencial de lo que es fundamental para el hombre lo que el hombre es el origen del hombre el destino final del hombre todo eso resulta en una cosa que el hombre no puede alcanzar no puede conocer en forma objetiva por medio de la inteligencia no puede hacer ciencia de lo que es más importante porque en definitiva que yo sepa cuál es la estructura de la materia que yo sepa cuál es la estructura del átomo y que pueda con eso desarrollar la energía atónica y fabricar bombas atónicas y mover los motores que yo pueda gracias a esa ciencia del cálculo de experimentación viajar a Marte o a cualquier parte del mundo sideral y yo pregunto qué importancia real tiene eso para aquello que constituye mi destino personal qué respuesta me da ese conocimiento y esa técnica acerca del sentido de la vida y de la muerte qué me interesa a mí en definitiva que yo pueda correr a una velocidad subversónica o vaya en carreta qué respuesta me da eso al sentido de la vida y de la muerte al sentido del bien y del mal al sentido de la justicia y de la injusticia no me da ninguna respuesta ninguna respuesta solamente la estupidez humana la barbarie la barbarie del hombre Dios puede creer que esas ciencias que son prodigiosas porque no estamos aquí negando el valor de la técnica pero la técnica científica me sirve simplemente para el dominio instrumental de la materia para usar las cosas para ir más ligero para apretar un botón y tener la luz claro que es más cómoda a mí me gusta esa comodidad pero ¿qué respuesta me da eso a mí a lo que es fundamental para el hombre? y si en definitiva la conclusión es que respecto de eso que es lo principal mi alma el sentido de mi libertad y de mi destino y sobre todo la cuestión de Dios si yo de esas cuestiones que son las primordiales no puedo hacer una ciencia real verdadera objetiva al final ¿a dónde va a parar el hombre? a la negación de eso que no puede conocer e incluso la verdad revelada revelada por el mismo Dios al no poder ser digamos así expresada respuesta por la razón del hombre al no poder ser instrumentada en un cuerpo de doctrina al no poder encontrar ninguna base de justificación aún en el plano mismo de la razón natural aunque su contenido exceda y sobrepase la capacidad de esa razón al final el hombre va a un desencuerda si Dios es una incógnita irremediable que sólo puedo aceptar a punta a punta de decisión o sentimentalmente y bueno al final Dios aparece en una lejanía inaccesible y el hombre lo deja a Dios y deja también de lado los misterios de la fe y deja de lado todavía algo que tiene que está en el mismo que es su alma su alma inteligente y capaz de creer esa alma que es lo principal lo que nos hace digamos así conscientes de cada uno de nosotros de nosotros mismos aquello que nos permite ir desplegándonos en una vida interior y que nos permite actuar desde nosotros mismos y que nos permite ser alguien y ser con nosotros todo eso se va desvadeciendo de la vida si nosotros pensamos que en el día de hoy hay miles de jóvenes argentinos que estudian una carrera que se llama psicología en distintas facultades de todo el país estoy absolutamente seguro que salvo alguna excepción y algún infiltrado no hay la posibilidad de que ese estudiante de psicología se encuentre jamás con el alma con la vida del alma con la vida interior y sobre todo con aquellas manifestaciones de esa vida interior que constituyen la esencia misma de la persona humana eso que se llama la trascendencia el hombre es persona porque por aquellas actividades más puras y más propias de su alma inteligente y capaz de querer va más allá de sí mismo va más allá de sí mismo porque en el conocimiento intelectual sobre todo como en los actos de amor en los actos de anegación de renunciamiento de sacrificio que son reales que son realísimos en esos actos el alma va más allá de sí gravita hacia el otro en tanto que son y entre esos otros gravita a ese otro que es el principio mismo de todo lo que existe ese otro que está en mí más íntimamente y más profundamente que lo más íntimo de mí mismo que es ese Dios que me ha creado y que me ha recibido trascender quiere decir ir más allá una cosa material no puede ir más allá de ella misma está encerrada la materia es impenetrable donde está una cosa no puede estar otra sobre este escritorio en una punta en una punta de objetos todos están fuera de él y cada uno fuera del otro y cada uno de los objetos está limitado por sus cualidades sensibles su figura exterior su color su dureza y todas las otras cualidades sensoriales de ese tipo y cada cosa está confinada en ella misma confinada en ella misma como encerrada en ella misma la materia es opaca la materia es una cosa que hace que es como el lugar de la exterioridad de la exterioridad respiratoria el número la cantidad que es el primer accidente de los cuerpos de las cosas materiales tiene una característica que es que puede ser abstraída abstraída de las cosas corpóreas y tratada el mundo de la cantidad puede ser tratado como si fuera un ámbito separado de objetos la matemática trata del triángulo y de un triángulo ideal ese triángulo ideal en definitiva es una abstracción de las cosas triangulares de la realidad como la circunferencia de las cosas circulares pero tiene una propiedad la cantidad que puede ser pensada y puede ser elaborada y puede ser la inteligencia la puede tratar como si fuera un mundo de objetos independientes y habla del número y habla del cuadrado y habla del triángulo como si fueran objetos que tienen una existencia independiente la realidad material está estructurada matemáticamente por eso lo que yo discurro sobre las propiedades y relaciones cuantitativas sea en el campo de la aritmética del álgebra o de la geometría voy a la realidad y la realidad se conforma de acuerdo a esas relaciones pero la cantidad y el mundo de la cantidad es el mundo de la inferioridad yo no puedo pensar nada realmente uno en términos de cantidad porque en uno matemático es infinitamente divino y multiplicado cuando un chico aprende a contar ¿por qué se lo hace contar? aprende a numerar con bolitas todas iguales una a la otra porque la única manera en que puede él aprender el sentido de la unidad matemática y de la numeración es agregando un uno a otro uno entonces se busca en lo material lo más homogéneo posible y entonces usted va aprendiendo a contar y por ejemplo llega a diez y una decena usted tiene si es una unidad pero es una unidad exterior está formado por diez unos separados porque si los unos no están separados el uno fuera del otro usted no entiende no habría más que un solo uno ¿cómo agrega un uno a otro uno si no está el uno fuera del otro? y si usted no lo imagina fuera del otro porque la unidad matemática es una unidad en definitiva una unidad exterior es curioso uno tendría que usar una expresión paradójica es una unidad que constituye una multiplicidad sin los diez unos que usted los reúne en una unidad puramente exterior que es la decena usted no puede comprender al diez para comprender al diez tiene que imaginar los diez unos separados aunque no haga este razonamiento que estoy haciendo yo si no no puede entender como para entender una línea usted habla de una sucesión de puntos y los puntos que se distingue un punto de otro un punto está fuera del otro tiene una posición distinta sin que no puede entenderlo y otro no observen una cosa que es fundamental nosotros estamos habituados a pensar matemáticamente y en consecuencia nosotros no entendemos el sentido de la unidad sino por agregación adición multiplicación o por división que es la operación contraria y yo por esta vía nunca llego a lo que es verdaderamente realmente esencialmente uno entonces ¿cómo voy a entender yo? lo que leo en Aristóteles en el tratado del alma en el tercer libro que el alma el alma inteligente llega a ser todas las cosas conocidas en tanto que son otras y llega a ser todo lo que conoce sin dejar de ser ella no puedo entender no puedo entender porque como estoy en cierto modo configurado estructurado y cristalizado mentalmente en todo el modo de conocimiento propio de lo cuantitativo de lo mensurable de lo material lo único que yo entiendo es que una cosa tiene que estar fuera de la otra que donde está una no puede estar la otra que la materia es impenetrable y resulta que el alma que el alma no solamente es ella misma sino que por su cualidad de conocimiento como por su cualidad de querer el alma va más allá de sí misma sin salir de sí misma en el conocimiento porque cuando yo hablo de algo que sé cuando yo razono o juzgo una cosa determinada ese razonamiento y ese juicio se produce en mí no sale de mí es una afirmación que yo hago en mí y sin embargo lo que yo digo cuando lo digo con verdad y una cosa que existe fuera de mí lo afirmo en mí lo digo en mí tal cual es fuera de mí tal cual es fuera es decir que en el acto de conocer que es inmanente al alma es decir que es un acto interior de ella en ese concepto que mi mente profiere en ese juicio en el cual yo afirmo algo de algo en ese razonamiento en el cual discurro de una verdad a otra cuando las conclusiones verdaderas lo que yo afirmo o lo que yo niego es tal cual se da en la realidad de esa cosa es decir que a medida que yo conozco a medida que voy enriqueciéndome de verdades yo voy llegando a ser el otro en tanto que es otro sin salir de mi vida no hay otra manera de decirlo yo tengo que empeñarme a hacer un esfuerzo para para entender lo que estoy diciendo pero esto es así como yo lo digo el alma que conoce se trasciende va más allá de sí mismo y va al otro en tanto que es otro sin salir de ella esto es importante aunque el conocimiento empiece por los sentidos por la sensación por las impresiones que yo sufro de las cosas que me rodean el poder de la inteligencia es leer en el interior de esas sensaciones y de esas imágenes leer lo inteligible lo esencial de las cosas para eso está hecha la inteligencia para eso está hecha el alma que comprende eso es la trascendencia de la persona en el conocimiento y en los actos de amor en los actos de amor el alma va más allá de sí mismo y como lo dice alguien finalmente va más allá de sí misma por la violencia irresistible de una contemplación que nos arrebata por la violencia irresistible de una contemplación que nos arrebata el que ama es para el otro en tanto que soy no es para sí es un hecho yo hablo de hechos la negación es un hecho que se da todos los días en todas partes en el anónimo en el silencio cuántos hay cuántos seres en cada momento están molándose realmente entregándose realmente haciendo don de su vida yendo al sacrificio extremo por los seres que amo es un hecho indiscutible que me puedan presentar los hechos del egoísmo de la usura de la avaricia de la perversión todos los que quieran pero estos hechos de que yo hablo son reales y los otros los entiendo en contraste con esto esta es la trascendencia de la persona humana por esos actos de inteligencia y de amor el alma va más allá de sí misma va hacia hacia el ser va hacia el hombre va hacia Dios y el alma el hombre adquiere una universalidad una universalidad ahora imagínense que yo estudio psicología y esta parte de la vida del alma de la cual estoy hablando estos actos de entender y de querer resulta que ni los considero y lo único que considero del hombre es algo real también porque los dinamismos elementales los reflejos los instintos las inclinaciones las apetencias sensuales son realísimas pero todo eso en el hombre que en alguna medida materialmente tiene en común con los animales irracionales todo eso en el hombre está ordenado a esa vida superior y trascendente del alma humana porque ahora si yo desconozco esa trascendencia de los actos de conocimiento y de amor si yo incluso como hace por ejemplo un Freud que habla de la sublimación él dice aún así cuando habla de la sublimación del instinto sexual que por eso aparece el poeta y el artista como consecuencia de la sexualidad reprimida como si no hubiera habido altísimas pobresas que vivieron su vida sexual ordenadamente y a veces hasta desordenadamente también lo cual no les quito la inspiración creadora que presentan a usted que la vida espiritual lo que llaman sublimaciones es siempre consecuencia de la inhibición y de la represión hay gente que se puede reprimir todo lo que quiera los impulsos y no le brotará nunca no le brotará nunca ninguna visión superior de nada ese es un hecho elemental pero observen que ellos mismos se traicionan quieren reducir al hombre a su dinamismo semimental y a dos instintos y entonces por ahí hablan de sublimación pero sublimación quiere decir las palabras sublimación y yo la energía vital la puedo emplear la empleo en una tarea superior en una tarea vamos a pensar la mente espiritual es porque hay en mi algo que permite conformar esa energía especificarla y orientarla en un sentido superior porque eso de que se sublime espontáneamente no tiene sentido porque nunca de lo más pobre sale lo más rico de lo menos nunca sale lo más de lo más informe nunca sale lo más formado y distinto pero repito toda la psicología hoy se debate se mueve o en la consideración de una inteligencia aplicada solamente al conocimiento y al dominio de las cosas materiales y se mueve en el plano de los instintos y entonces le salen diciendo a usted que la única manera de vivir saludablemente y de vivir bien es darle rienda suelta a los instintos producida la necesidad la apeteza es que satisfacer y entonces la gana sexual es como el apetito de comer se quiere gente saludable vigorosa y en la plenitud de la salud hay que darle rienda suelta apenas siente la necesidad hay que satisfacer si ustedes se dan cuenta lo monstruoso que es eso lo monstruoso que es eso porque del hombre aún lo que el hombre tiene en común con los animales no será como en los animales el animal tiene una medida natural de sus instintos el animal no cae nunca en el desorden y en el desentreso tiene su periodo que le viene no se los pone no se los pone él y en realidad no se crea tampoco aquí ni la función a una imaginación al servicio de eso está ordenado es conducido en el hombre esos instintos están para ser ordenados en la vida de la razón es cierto que por el pecado los instintos en nosotros se manifiestan como perros sueltos es verdad pero precisamente hay la necesidad de una disciplina de un acceso de un esfuerzo para poner orden no para negar los instintos sino para satisfacerlos ordenadamente como cumple a personas y como cumple a hombres y entonces uno ve esa vida superior y trascendente del alma que es la vida de la razón y de la bonita está también para ordenar esos que tienden nosotros a la dispersión como consecuencia de la humanidad este problema de la trascendencia de la persona humana es el gran problema es el gran problema de nuestro tiempo porque nosotros estamos hundiéndonos cada vez más en una civilización de masas en una política de masas en una educación y cultura de masas y la masa surge cuando en el hombre desaparece la trascendencia cuando el hombre es mutilado interiormente de esa vida de la inteligencia y de la voluntad cuando en el hombre es aniquilada la religiosidad cuando es aniquilada la piedad cuando es aniquilada la objetividad superior de la vida de la inteligencia que se mueve hacia la verdad de Dios y hacia las verdades esenciales entonces el hombre va siendo vaciado interiormente y el hombre va siendo entregado entonces a esa vida impulsiva instintiva que es propia de las masas del hombre maso y luego entregado a las utopías más disparatadas que se pueden pensar por eso es que el hombre hoy hasta el cristiano de hoy que confiesa a Cristo que reza al Padre Nuestro y el Ave María que reza el crero y que participa del sacrificio de la misa y que se alimenta de Cristo eucarístico resulta que ese hombre aparece él implícitamente refutándolo a Cristo refutándolo a Cristo corrigiéndolo al Cristo que enfrentó a Satanás no lo enfrentó a Satanás en el desierto nada más que para instruirnos a nosotros para hacernos a comprender a nosotros cosas que son decisivas para nuestra existencia de hombres ¿qué dice la primera tentación? ¿cuál fue la primera? la primera tentación fue directa contra la trascendencia de la persona humana porque Satanás le preguntó le dijo como estaba medio con hambre un hambre justificado después de 40 días de ayunos es justo que Cristo se encontraba en la situación que se encontraría cada uno de nosotros después de 40 días de ayunar en forma estrega preparándose para su vida pura que dijo bueno si tú eres Dios convierte estas piedras en paz convierte estas piedras en paz ¿por qué aceptó esta tentación nuestro Señor? porque Él había visto lo que pasaba con los discípulos cuando Él hacía un milagro de este tipo cuando Él y su discípulo inmediato compadecido de la multitud que lo venía pidiendo de día y que evidentemente tenía hambre hacía un milagro como la multiplicación de los pan y de los peces inmediatamente que le pasaba a la gente lo que le pasa en el día de hoy más todavía que entonces y le pasaba en presencia del propio Cristo inmediatamente se olvidaban de la palabra de Él y se aferraban a ese que transformaba que multiplicaba el alimento a ese que les daba de comer se olvidaban de la palabra de Dios para entregarse a ese que les daba el pan y entonces él reaccionaba reaccionaba frente a esta debilidad frente a esta miseria del hombre que frente a una expresión de poder de fuerza de éxito en el plano material inmediatamente se aferra a eso y se ciega para el hombre por eso la primera tentación tiene que ver con este problema mediten ustedes en el día de hoy hasta entre los cristianos no hay más sentido que el del hambre material y se considera y se estima cristianamente evangélicamente que satisfaciendo esa necesidad hasta colmar la gente todo lo demás es a mi avidura todo lo demás es a mi avidura y entonces primero la revolución social que traiga el cuerno de la abundancia para todos los pobres los pobres de peculia hacerlos ricos a todos ricos a todos entonces ya todo lo otro es consecuencial una vez que estén altos van a escuchar la palabra de Dios van a florecer en la religiosidad y en la piedad y se van a mover en un amor y en una solidaridad realmente ejemplar entonces Cristo que le contesta a Dios sabe la seducción de él la seducción del pan de la tierra sabe que el hombre después de la caída está está inclinado estamos inclinados a lamer la mano del que nos da pan se vive y se vive y entonces él le contesta no sólo del pan y del hombre sino de todas palabras que brota de la boca de Dios este es el verdadero pan para esto he venido yo no para convertir las piedras en pan sino que el que habla por su voz es Dios mismo aunque veamos al hombre en el que es también esa es la palabra que necesita el hombre para ser hombre claro que si usted me dice que tiene que comer el pan de la tierra porque si no no hay hombre es el bien es el bien no hay hombre sin el pan de la tierra porque el hombre es un espíritu carnal no es una inteligencia pura no es un espíritu puro es un espíritu carnal es una inteligencia carnal es alma unida sustancialmente un cuerpo y lógicamente si no satisfaces a ese cuerpo en sus necesidades inmediatas no hay hombre por lo menos hombre en este mundo visible no hay y en el invisible tampoco pero el hombre está inclinado a confundir como diría Zen en su pedida urgencia con la trascendencia que usted me diga que el pan de la tierra es urgente no cabe pero el pan de la tierra por más que te hartes no te hace hombre no te hace hombre ni te crea las condiciones para escuchar la palabra es necesario es urgente porque si no te alimentas aunque sea el mínimo no hay hombre no hay eso no hay ninguna duda pero lo que le da sentido a la vida humana no es el pan de la tierra el hombre no está hecho para eso aunque tenga que pasar por eso estamos estamos aquí expresando el pan de la tierra estamos ubicándolo en su lugar en el hombre tiene que ver con lo animal del hombre el hombre es un animal este es el sentido profundo esto es lo que ha olvidado el cristiano de hoy entonces los únicos balances que se hacen las únicas encuestas en que hay tantos hambrientos etcétera si hay tantos hambrientos en el mundo es porque la falla no está en las tareas más urgentes está en lo que tiene que ver con el alma que conoce y que quiere es un problema de justicia es un problema de amor es un problema del alma espiritual el que está fallando no un problema de abundancia no un problema de promsión sino un problema de justicia y de amor ese es el que está fallando y ese es un problema del alma no es un problema del cuerpo una cosa clara como la luz del vida entonces el hombre el cristiano tiende a corregir a Cristo porque rechaza la respuesta de Cristo al diablo y eso que esa respuesta ha sido exclusivamente para instruirnos a nosotros y dice pues no primero hay que resolver los problemas que hacen al orden material del existente a la satisfacción de las necesidades inmediatas y después viene lo demás otra vez lo he dicho supónganse que Cristo se hubiera hecho esta reflexión vino al mundo en un pueblo esclavizado cometido al imperio romano lleno de gente miserable y conando y de enfermos y de desinacerables de toda índole los judíos esperaban a un hombre poderoso con el poder de la fuerza el poder temporal la fuerza temporal como para liberar al pueblo judío de los romanos y darle aquella eminencia que había tenido en los tiempos del rey David esperaban a ese libertador y resulta que Cristo vino con otros poderos debía haber ejercido eso pero ese lo rehusó se presentó portador de una violencia pero de una violencia que se expresa con estas palabras solamente los violentos que arrebatan arrebatan el cielo pero los que hacen violencia en el sentido del dominio y del señorío sobre sí mismo esa es la violencia una violencia que se ejercita a los efectos de restablecer con la ayuda de Dios el orden natural en uno mismo asistido y potenciado y sobrelevado por la gracia sobrenatural que te brinda el propio Cristo a los efectos de proyectarla nuevo en la ciudad porque la ciudad es el reflejo del alma la ciudad es el reflejo del hombre interior entonces si nosotros comprendemos el sentido de la respuesta de nuestro señor Jesucristo a Satanás sabemos que este problema del hambre no puede ser un problema indiferente para nosotros es un problema que tenemos que asumir y que tenemos que resolver pero para asumir y resolver ese problema tenemos antes que resolveremos antes tenemos que ir a la renovación interior a la conversión porque sólo convertidos a Cristo trascenderemos nuestra imagen demasiado humana que al final termina en una imagen zoológica y recién cuando nosotros vivimos y vamos en Cristo en nosotros y si somos capaces de vivir y morir en él ese problema del hambre material también va a ser resuelto porque piensen ustedes que en los tiempos primeros del cristianismo cuando un esclavo un esclavo siervo de otro hombre que a veces lo manejaba como una cosa como una malcancía o como un animal que hacía cristiano adquiría una libertad interior una elevación interior que no solamente le permitía sobrellevar eso sino trascender y superar eso y a lo mejor hasta ayudar a convertirlo a su amo porque hoy el cristiano Dios piensa que la solución está en la reforma de las estructuras y no en la reforma del hombre Cristo pensaba y enseñaba y vino para eso de que lo primero es la conversión del hombre que sin esa conversión del hombre a él sin ese restablecimiento del hombre en Cristo porque él es el único que nos puede unir a ese Dios del cual nos hemos separado por el pecado solamente ahí está el principio de la solución de los problemas humanos dentro de lo que es factible en este mundo ningún cristiano le va a prometer como mar a los hombres un paraíso terrenal lo más que podrá prometer un cristiano es una tierra rampada decorosa donde el hombre sea tratado con el honor debido a la persona humana la criatura hecha imagen que me cansa de Dios pero no significa que le va a ahorrar al hombre el esfuerzo penoso no le va a ahorrar al hombre el sentido del ayuno de la mortificación y del acetijo y no le va a ahorrar al hombre algo que es inherente al amor humano y divino que es la crucifixión ¿qué pretensión puede tener una persona? hablo sobre todo a ustedes los jóvenes si uno precisamente aspira a los grandes amores de esta vida lo primero que tiene que saber y lo va a saber si lo vive es que todo amor está crucificado todo amor está crucificado no se puede amar ni a una mujer o a un varón o a los hijos o a los amigos o a la patria sin temor y sin temor los amores están crucificados pretender que con el amor va a ser una vida sin penas y sin trabajos y sin esfuerzos y sin angustia y sin tremendas pruebas es sencillamente sin ator el hombre está para ser probado el hombre está para aferrarse a la cruz de lo más real que existe lo más verdadero que haya en la cruz en consecuencia insisto en este problema porque esto es lo que necesitamos imagínense que desde hace dos siglos se enseña a los hombres que el mal la injusticia no procede del corazón de cada hombre como consecuencia de su separación con Dios sino que proceden de una perversión y corrupción de la sociedad el hombre nace bueno la sociedad lo corta así decía Rousseau entonces todo el problema está en cambiar las estructuras existentes empezar por suprimir todas las estructuras existentes familia propiedad no corregir los abusos o deformaciones sino arrasar con la familia con la propiedad con la paz con la religión arrasar con todo lo que hasta ahora ha sido la causa de la explotación del hombre por el hombre de las diferencias de clase de la opresión de los más por los menos arrasar con todo eso una vez que arrasar con todo eso no entiendes que le queda porque no se trata de terminar con el sentido abusivo por ejemplo que de la propiedad ha expuesto y desarrollado el liberalismo no hay que abolir la propiedad ciudad no se trata de restablecer la familia dentro de la invisibilidad del vínculo matrimonial dentro de la discriminación de los hijos dentro de la patria potestad dentro de la herencia que es una institución de derecho natural también porque ocurre que en nombre de los abusos o desviaciones se arrasa con el principio entonces ¿qué le va pasando al hombre cuando lo van dejando primero sin metafísica ni religión es decir sin la trascendencia de la persona porque no hace falta que estudiemos filosofía o metafísica o lógica o teología para que la religiosidad la piedad la objetividad sean una vivencia real en nosotros no hace falta lo que hace falta es que haya un almofre en un ambiente impregnado de eso y todos van a ser tomados y levantados por eso porque hay un recurso didáctico pedagógico que es irresistible y es el poder de los ejemplos yo podré no poder analizar ni comprender menudamente que consiste en que consiste el sentido el significado de una vida heronda pero la presencia de un héroe la presencia viva real de un héroe por si sola levanta un fuego y eleva a todos y cada uno a la altura de ese héroe frente a una sabiduría real y verdadera podrá no tener uno la posibilidad de alcanzar de proceder él a conquistar acaso esos conocimientos y esa altura de esas verdades pero la presencia fulgurante de las mismas en un testimonio basta para levantar un pueblo un pueblo la verdadera educación popular es la educación de las personalidades ejemplares en un pueblo no hay personalidades ejemplares no hay superioridades legítimas si en un pueblo no hay ejemplos real y verdaderos no hay educación popular hay esta bajeza esta indignidad esta vileza este plebeismo en que estamos inalcidos todos aún no imagínense a mí hace 28 años me echaron del instituto los peronistas porque tenía un retratito de rosa igual a él que fue la causa y ahora la gran exaltación de rosa y la vuelta de obligado en el momento que el equipo Gelba entrega la patria no te digo como una cosa nueva evidente pero continúa la dependencia y el sometimiento y el sometimiento y se exalta la figura de Juan Manuel de la patria de la patria y la patria y la patria hemos defendido tan tan grande la credulidad y la estupidez que evidentemente la gente ya no distingue nada y ver la figura del libertador del liberador de la economía y de la finanza de la patria y el germano es Bronner es Stigman no es que yo tenga prejuicios contra esos apellidos pero francamente sin necesidad de profundizar no puedo pensar que los van a ser los agentes de la liberación nacional no puedo no los consigo y con respecto a la inteligencia sinceramente los Cuidró los Castelborn los Tessas para nombrar algunos son los que te van a liberar la mente y elevarla a la soberanía del pensamiento mental y psicológico no es más que no salen primero fue la historia liberal con que engañaron a las generaciones argentinas y ahora es la historia marxista de la nación argentina la historia de la lucha de clases la liberación de la lucha contra la libertad y 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 la libertad piensa un día que haga una gran manifestación que a la cabeza de esa manifestación estén los nuevos libertadores recibidos por toda esta gente que realmente no lo digo simplemente es una cuestión objetiva cada uno de ustedes me dice uno cuando lee por ejemplo como leen los documentos oficiales que ahora ha sido superada la reforma universitaria antes estaba el gobierno tripartista profesores estudiantes y egresados por partes iguales ahora hay una novedad que han suprimido las clases en la universidad porque antes estaban los trabajadores docentes y los no docentes ahora son los trabajadores trabajador es el que posee la ciencia trabajador es el escribiente de la oficina es también el hombre que limpia yo no lo digo con un sentido de expectativa yo digo que me parece horroroso que se hable de participar en la construcción de la universidad la gente que no posee la ciencia el saber el dominio la autoridad todo trabajo es noble todo trabajo socialmente útil y el que trabaja es una persona creadora trato de honor pero yo pregunto si puede haber puede tener un sentido una cosa que se pueda concebir que se haga esta confusión de todos y todos esta mezcla de todos y todos respondiendo aquel principio de madre que todo trabajo es trabajo humano igual no es verdad los trabajos no son iguales ¿cómo va a ser igual el trabajo llamémoslo trabajo que está mal dicho y un hombre que por el esfuerzo por el sacrificio por la consagración entera se ha elevado a un saber superior y a un dominio de ese saber con una persona en fin que todo su esfuerzo está simplemente en una actividad manual admito que las personas son dignas del máximo respeto y del trato y honor de los que no me digan que los trabajos son iguales no eso es confundir eso es degradar eso es ayudecer eso es destruir a las personas y a la sociedad con este agravante que no hay ningún lugar del mundo y menos que en ninguna parte en la Unión Soviética y en la China de Mao donde se hagan estas cosas horrendas esta destrucción y alquivamiento del lugar de la inteligencia que es también no se concibe en ninguna parte del mundo y estamos ensayando eso pero hay una correlación entre esa dependencia de la inteligencia arrastrada a lo más íntimo a la nivelación en lo más íntimo y la dependencia material y financiera del mundo hay una correlación entre las dos porque si usted cultiva una inteligencia soberana que no puede mantener unemente un estado de dependencia y de sometimiento con el orden material como el que estaba diciendo de la inteligencia